El problema que se está presentando es que aquí hay una poza séptica, pero la poza está rota y eso está botando agua. Y hay ratas, cucarachas, y mejor dicho, mosquitos, moscas, y los niños se me están enfermando. En los montes o en pozas sépticas hacen sus necesidades algunos habitantes de Chimichagua, municipio que ha padecido problemas sanitarios por la carencia de un sanamiento básico efectivo que les permita dignificar su condición de vida. Pero tenemos la esperanza de que muy pronto podemos tener el beneficio del alcantarillado funcionando para ya no tener que trasladarnos, como te decía, al monte, y eso, sino tener nuestro propio beneficio aquí en la misma casa de nosotros. Para cambiar este panorama, el gobierno Monsalvo, por medio de la empresa Aguas del Cesar, ejecuta el proyecto de optimización del sistema de alcantarillado con una inversión cercana a los 7 mil millones de pesos y con lo que logrará la cobertura del 100% en beneficio para la comunidad. Para nuestro municipio es muy importante, ya que se le puso coto a este problema que viene ya por año tras año, gracias al señor gobernador, porque le puso todo el empeño para que esto sea una realidad. Son más de 7 mil millones de pesos que se están ejecutando y que va a ser beneficiado esto del municipio de Chimichagua en su casco urbano. Son más de 37 mil millones de pesos invertidos que esta administración viene ejecutando en proyectos de optimización del sistema de alcantarillado en zonas rurales y urbanas de los municipios del Cesar. Igual se adelantan trabajos en sistema de tratamiento de aguas residuales en áreas urbanas por más de 13 mil millones de pesos. Con ello se reduce la afectación que pueda generar en el medio ambiente la falta de estos sistemas y se contribuye a un saneamiento básico efectivo que beneficie a las poblaciones.